Hemos recibido unos postres peruanazos de Criollazos Cheche. Es un negocio, un emprendimiento familiar, papá, mamá e hijo tradicional de postres peruanos. Ahí va. Muy buenos sus postres, bien tradicionales con un sabor bastante peruano. Los cinco postres fueron arroz con leche, cremosito, con majablanco y paso maceradas en licor. Luego una mazamorra con color muy intenso, con piña, membrillo, melocotón y indones. Arroz zambito, acompañado de pecanas, coco rallado y paso maceradas en licor. El champús calentito y suave, llena de membrillo, guanábana, piña. Un toque de mote también. Y por último mazamorra de cochino cremoso con sabor de chancaca y pasas maceradas. Muy muy recomendado. ¡Suscríbete al canal!